El cantante enterneció las redes sociales al publicar un video donde mostraba su obsequio. Como todo padre orgulloso de sus hijos, el cantante Pablo Montero suele compartir con sus seguidores cada uno de los logros de sus retoños y los felices momentos que pasa con cada uno de ellos. Pero en esta ocasión, el también actor enterneció las redes sociales al presumir el regalo que su hija Dani le hizo. Y es que la pequeña le obsequió a su padre una tarjeta hecha por ella misma con la que demostraba lo mucho que lo ama. Montero publicó un video en sus redes sociales donde se puede ver el momento exacto en el que la pequeñita lo sorprendió al entregarle la cartita. Este es un corazón que puede hacerse de uno o de dos. Lo hice en un salón. Se le escucha decir a la niña. Inmediatamente Pablo la cuestiona sobre para quién va dirigido el obsequio y ella le responde que lo hizo especialmente para él. La hija del cantante además le entregó un broche con forma de corazón y decorado con algunas piedras de bisutería para que pudiera usarlo como adorno. Y que también fue hecho con sus propias manos. Gracias mi amor. Está hermoso. Este corazón de muchos colores. Estos lo voy a guardar. Le responde muy cariñoso Montero a la pequeña y termina la grabación diciéndole lo mucho que la quiere. Gracias por mi corazón. Yo te amo.